Música Las frutas y hortalizas que producimos intentamos venderlas en el comercio interior, local básicamente por cuestión de filosofía personal porque pensamos que los productos tienen que llevar menos kilómetros posible para que llegue al consumidor la idea también de que el consumidor pueda obtener un producto a un precio razonable y bastante fresco El trabajo con los grupos de consumo ahora es muy fácil retratarlo y hablarlo y demás pero nosotros llevamos trabajando con temas así desde hace 20 años porque queríamos a toda costa que los productos se quedaran aquí El manejo es muy sencillo, muchas veces ellos han puesto en contacto con nosotros, han venido a la finca hemos hablado aquí en la finca de cuáles son nuestras producciones, cómo lo hacemos y demás llegamos a acuerdos con ellos, incluso con algunos de ellos tenemos firmados protocolos de compromiso de compra durante un año, renovables cada año, unos vienen aquí a recogerlos a la finca después de la oferta semanal que se les envía y otros tenemos ya plataformas online en las cuales vamos colocando todos nuestros cultivos de esa semana ellos hacen sus pedidos y a la semana siguiente se les sirve La relación de cercanía con nuestros consumidores guión amigos es la manera que tenemos de recibir, de comunicarnos es la relación, de escuchar exactamente qué es lo que opinan de lo que estamos haciendo y cómo podemos mejorar o tener ese vínculo Entonces la cualidad de la escucha es algo esencial en la vida y en el sector ecológico mucho más, por supuesto El Ecomercado nos permite esa cercanía, esa relación directa con el consumidor Es una parte, el Ecomercado no es la solución única, es un complemento a todo lo demás Es decir, nosotros no podemos optar exclusivamente por el Ecomercado porque nuestro producto es difícil en un Ecomercado y sobre todo por distancias y todo esto, pero es un complemento y es un complemento importante y sobre todo porque queremos apostar por eso, es decir, nuestra apuesta personal es que los Ecomercados sean en un futuro próximo una solución definitiva al consumo ecológico puesto que es la manera más racional de relacionarse un consumidor con un productor Antes, hace unos años, todas las empresas, pues la competencia que teníamos, cómo nos diferenciamos era por las certificaciones que tenían de calidad, la ISO 22.000, la ISO 9.000 Hoy por hoy ya todas las grandes empresas de colectividades tienen esa certificación Y Ser Unión vio que en esto de especializarse en ecológico pues podría ser una diferenciación buena con el resto de las empresas de cátedra Aparte, la filosofía de Ser Unión siempre ha sido buscar un menú más saludable para nuestros comensales que de alguna manera tuviéramos una diferenciación que supieran que los menús de Ser Unión son más sanos para nuestros niños Oye, curiosamente la demanda se está creciendo porque hay muchas empresas tanto de catering como no de catering, ¿vale? A lo mejor empresas de otro sector que nos están reclamando si pudieran ofrecerles la venta de nuestra comida a Quintagama Eso por un lado Y por otro, también en los hospitales Nuestra empresa no solo se dedica a comedores escolares Llevamos empresas, llevamos hospitales Bueno, ya en el año 2008, en una jornada sobre alimentación fuera del hogar hicimos un primer intento de aportar alimentos ecológicos a la dieta de los pacientes Era una cosa puntual, en una dieta especial y la verdad que fue un experimento que resultó agradable y bueno por parte de los pacientes Y ya en enero de este año ya decidimos implantar el menú ecológico por lo menos para 20 pacientes durante todo el año 100% ecológico y aparte de dar ese alimento ecológico hacerlo con una garantía de calidad aportada en este caso por el Comité Andaluz de Arrepintura Ecológica